Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de Fórmula Fons. He tenido un poquito abandonado el canal este fin de semana porque hemos estado comentando los test en Twitch, ¿vale? En directo hemos cubierto prácticamente todas las sesiones, algunas solo, algunas con Javi, algunas con Víctor, pero sobre todo siempre con vosotros y con el apoyo que me habéis dado, cosa que os agradezco muchísimo. Siento mucho moverme en la silla porque me he dado cuenta en los vídeos que suena muchísimo, pero lo siento, ¿vale? Intento evitarlo, pero no puedo estar quieto porque estoy emocionado por los test que hemos vivido porque es el momento de sacar conclusiones, precipitadísimas todas. Vamos a acelerarnos, vamos a lesionarnos. No, ¿vale? No. Vamos a comentar mis impresiones sobre lo visto en estas tres jornadas de test. No especialmente en esta última del domingo que tiene su jugo, sino de todas, ¿no? Mis sensaciones con cada equipo y un poquito lo que creo que se puede concluir de estos test, aunque ya aviso que no se puede concluir prácticamente nada, ¿no? Si es una sesión de libres, de un gran premio, es complicado analizar qué está sucediendo con cada equipo en una pretemporada, ya ni te cuento, ¿no? Porque los aficionados, como nosotros, contamos con un 5% de información total. O sea, sabemos los neumáticos que lleva cada coche y las vueltas que lleva con cada neumático. Ya está. No sabemos qué hará de gasolina, no sabemos estas, desde que no sabemos más motor, no sabemos nada. ¿Vale? Entonces, sacar conclusiones de estas cosas, pues bueno, si tú te quieres creer, por ejemplo, viendo esta última sesión, que Yuki Sunoda puede estar a una décima de Max Verstappen luchando por las victorias, pues enhorabuena por ti, no es mi caso, ¿vale? Pero bueno, vamos a comentar un poquito mis sensaciones, lo que decía, las pequeñas conclusiones que se pueden sacar. No es el vídeo de predicciones, ¿vale? Ese vendrá la semana que viene, diciendo yo lo que creo que pasará. Pero por ahora se pueden sacar varios temitas interesantes y sobre todo el que creo que habré puesto en el título, que es el de si Mercedes se está escondiendo, ¿vale? Es como el debate que está surgiendo, ¿no? Es raro, pero voy a dejar eso para el final, ¿vale? Me vais a permitir que lo deje para el final, porque así os tengo súper enganchados al vídeo durante todo el mismo y, bueno, estrategias de youtuber travieso. Bien, antes que ir al tema de Mercedes, quiero comentar varias cositas, como por ejemplo, sin salirnos mucho del entorno Mercedes, la poca fiabilidad y los problemas del Aston Martin durante todos los test. Hemos visto a Betel y Stroll con problemas, especialmente Betel, con problemas de fiabilidad del coche. El sábado, si no me equivoco, fue cuando apenas pudo rodar el piloto alemán y eso, ¿qué quieres que te diga? Cuando te acostumbras a un equipo nuevo, pues no te viene bien no poder rodar. Y de hecho, hoy, en la jornada del domingo, me ha parecido extraño que en el 6 horas de test ninguno de los dos pilotos haya intentado una vuelta de clasificación, ¿vale? Tanto Lansestrol como Sebastian Betel han hecho solo tandas largas. Imagino que, viendo los problemas de fiabilidad, han querido apostar por mapas motores conservadores para poder hacer sesiones largas y recoger datos, pero me sorprende que no hayan siquiera intentado buscar una vuelta rápida. Es extraño, ¿vale? Es cuanto menos extraño, pero bueno, los programas de cada equipo allá verán. Allá verán, ¿no? No me da mucha confianza Aston Martin porque, obviamente, los esperamos. Lo lógico sería que estuvieran bastante más cerca del top que de la parte de atrás y, especialmente, Racing Point, que el año pasado venía de ser el tercer equipo más rápido, ¿no? Aunque McLaren les quitan a la plaza por sensaciones en cada carrera, por ritmo puro, Racing Point muchas veces estaba por delante del equipo británico. Entonces, verles tan ataradas y con tantos problemas de fiabilidad, ¡errar! ¡errar! No huele bien del todo. Después, hablando de equipos que huelen bien varios años en pretemporada, pero luego no es así la realidad, Williams, por ejemplo, me ha parecido bastante estable. Cada día ha probado con un piloto distinto, el viernes con Nisani, el sábado con Latifi y hoy con George Russell. Y, bueno, parece estable, parece que crece el proyecto deportivo de Williams. No tengáis en cuenta que hoy haya sido sexto por delante de... No, a una décima, perdón, de Lewis Hamilton, porque, obviamente, esta no es la realidad. Pero me da buenas sensaciones. El único problema que tengo es que el año pasado también nos dio buenas sensaciones el Williams. Y cuando luego empezó la temporada, vimos un poquito la realidad y que su única batalla era con los Haas. Y ni eso, ni eso, porque incluso Haas, con todos sus problemas, estuvo por delante. Pero, bueno, la progresión parece positiva y eso es importante para que un equipo histórico como Williams cada vez se pueda acercar un poquito más, al menos, a la zona media, como estaba en la zona media. Uy, estoy hilando los temas hoy, que es un escándalo. McLaren, vale, me los ha apuntado aquí y los estoy hilando, pero sin haberme puesto yo... O sea, va surgiendo de pura habilidad que tengo yo comunicando que escándalo. McLaren, McLaren, me habréis visto decir durante estas semanas muchas veces que tenía mis dudas con McLaren, porque a ver cómo se adaptaba al motor Mercedes. Pues se adapta muy bien, o sea, se está adaptando increíble. La realidad es que, más allá de quién sea el más rápido en cada sesión, los McLaren siempre han estado en el top 3, top 5, excepto en esta última sesión, vaya por Dios, pero siempre han estado muy arriba, tanto Daniel Ricciardo como Lando Norris. Así que, la sensación es que se han adaptado perfectamente al motor Mercedes, que no han tenido ningún problema adaptando la aerodinámica del coche a esta nueva unidad de potencia y que se puede contar con ellos mínimo para volver a ser cuarto y, por qué no, terceros otra vez, viendo Ferrari, que ahora hablamos de ellos, ¿no? Pero han estado todo el fin de semana entre los más rápidos y es lo más destacable que podemos decir de la escudería de Walking, aparte de fiables, no han tenido ningún problema. O sea, da muy buenas sensaciones McLaren, parece que sigue en la línea ascendente de 2019 y que el cambio de motor no va a ser para nada un impedimento, ¿no? Se sabe, es que el motor Mercedes seguramente es mejor que el Renault, pero con lo bien que funcionaban con el Renault podría ser un problema, podría ser un impedimento a la evolución y para nada. Se nota mucho aquí el trabajo de James Key, de András Seidel y parece, por ahora parece que se puede venir una muy buena temporada para los muchachos de Zach Brown. Y hablando del motor Ferrari, los que mejor sensación dan, y esto quizás sea lo más extraño, ¿no?, que jamás pensé que iba a decir hoy, son los Alfa Romeo. Se han escuchado más alabanzas al motor Ferrari desde Alfa Romeo que desde la propia Ferrari. Kimi Raikkonen está encantado, cada vez que ha hablado ha dicho que está súper contento, que nota mucha más potencia que el año pasado. Y Ferrari da la sensación de que se está guardando algo. Quiero decir, Kimi Raikkonen ha quedado a dos décimas de Carlos Sainz en los últimos entrenamientos, en la última sesión cronometrada, pero vaya, o sea, esta no es la realidad, obviamente. No creo que esté tan arriba Alfa Romeo, pero sí da la sensación de varias cosas. Primera, que Alfa Romeo es candidata a estar en la zona media, al menos como Alfa Tauri. No creo que vaya a estar tan en la zona media como McLaren, Aston Martin, Alpine, sino un poquito por atrás, en ese nivel en el que está Alfa Tauri, que en determinadas carreras está al mismo nivel que el resto, y en otras determinadas está un poquito más atrás. Creo que Ferrari, obviamente, se tiene que estar guardando un poquito. De hecho, el sábado vimos cómo muchas veces no usaban la octava velocidad, que se abría en el DRS, ¿no? Tanto Carlos como Leclerc. Algo se están guardando, quiero pensar en eso, porque si Alfa Romeo va tan bien, debería ser buena señal para Ferrari. No creo que el chasis de Alfa Romeo sea mucho mejor que el de Ferrari, aunque el año pasado estaban contentos con él, pero no lo creo, ¿vale? Y, bueno, de Haas, que es otro equipo como otro Ferrari. A ver, no esperaba nada y no me han dado nada, ¿no? Al menos han tenido fiabilidad, han tenido bastantes vueltas. Mazepin creo que está entre los tres pilotos que más vueltas han dado durante todo el fin de semana, lo cual es positivo, porque eso quiere decir que al menos fiabilidad tienen, pero Ritmo dudo mucho que lo vayan a tener, y tienen el problema, aparte del coche, de tener dos pilotos inexpertos, que les va a costar mucho ayudar a desarrollar al equipo Haas este año. Pero, bueno, centrándonos en lo importante, que es Ferrari, de los tres, he visto a Leclerc muy bien, he visto a Carlos muy bien, Carlos ha hecho una sesión en esta tercera jornada, una sesión de vueltas cronometradas que estaba haciendo tanda de carrera, en las que ha estado como 15 vueltas calcando tiempos, lo cual es positivo, ¿no? Ver que el coche es estable, que no le da fallos. Así que, bien, no hay que ilusionarse mucho con Ferrari, porque yo quizá esperaba un saltito mayor, pero teniendo en cuenta el nivel del Alfa Romeo, me hace pensar que los problemas del motor están solucionados. Los que el año pasado hablábamos de los 30 caballos capados, que comentó Mikasalo y tal, da la sensación de que eso se ha arreglado, de que este año no va a ser así. Pero veremos, obviamente esto hasta que no lleguen los 100 metros libres de Bahrein, no veremos la realidad absoluta de cada equipo. Pero, desde luego, me creo más que Ferrari se esté guardando cosas a que Kimi Raikkonen esté a décima y media de Carlos Sainz en ritmo de clasificación. La verdad, o sea, hablaría demasiado bien de Alfa Romeo, o demasiado mal, del equipo Ferrari. Después, yéndonos a Red Bull, que es el que mejor sensaciones ha dado, pues, bueno, otro año más no, porque no siempre Red Bull en pretemporada está tan fuerte como este año, pero, sin embargo, los hemos visto como los mejores. Prácticamente creo que han liderado bastantes sesiones de estos test de pretemporada, y tanto Chico Pérez como Max Verstappen han estado muy, muy, muy bien. De Verstappen lo esperábamos todos, por supuesto. De Chico Pérez quizá pensábamos que tardaría un poquito más en adaptarse, pero no parece tener gran cantidad de problemas el mexicano para adaptarse al Red Bull, y está muy bien. Se le ve cómodo con el coche, cuando ves la on-board, ese coche tiembla bastante menos que cuando lo llevaba Alex Albon, así que, positivas, positivas sensaciones de Red Bull, que por ahora, si tuviéramos en cuenta los test, y no la realidad y la experiencia de estos últimos años, diríamos que claramente son los favoritos a ganar en Bahrein, pero luego hablamos del equipo Mercedes. Después, Alpine. Vale, Alpine. Fernando Alonso, Esteban Ocón. Para mí es un poco incógnita, porque depende del día y depende de la hora, me da una sensación más positiva o menos. Lo evidente es que van a estar en la zona media. Vale, o sea, yo no sería ni catastrofista, pero desde luego tampoco creo que estén para mucho más que aspirar a liderar esa zona media, que es quizá lo que todos esperamos. Tampoco es una novedad. Al menos puedo decir que a Fernando Alonso le he visto muy bien. Le he visto muy bien. Le he visto al ritmo de cuando se fue en 2018. O sea, no noto diferencias. No parece que hayan pasado dos años sin que él esté en Fórmula 1. Al ritmo de Ocón, incluso mejor, diría yo, especialmente hoy, en el día de hoy. Le veo bien a Fernando Alonso a nivel personal y el Alpine lo veo un poco incógnita. Es extraño porque no podemos comparar el Alpine con otros coches con motor cliente, porque recordemos que Alpine es el único que corre con motor Renault. Yo qué sé, Honda puedes comparar un poquito entre el Red Bull y el Alfa Tauri lo que hacen. En Ferrari tienes Alfa Romeo y tal. En Mercedes tienes el resto de equipos, pero Alpine es un alma libre. Yo soy los colegio motor Renault. Y mis sensaciones, pues bueno, son positivas, diría. No lo veo mal, no lo veo mal. Al menos veo a Fernando Alonso bien. Y obviamente, a ver, quien se estuviera esperando que este año fuera el del tricampeonato para Fernando Alonso, pues estará decepcionado. Pero no tengamos en cuenta el neumático que ha usado para esta vuelta y tal. O sea, no tengáis en cuenta muchas cosas. Quedaos con las sensaciones. Lo importante es que han dado muchas vueltas, que no han tenido problemas técnicos de ningún tipo. Y eso en pretemporada quizás sea lo más importante. Y especialmente en las últimas pretemporadas de Fernando Alonso, no tener problemas técnicos y mecánicos quizás sea lo más importante. Cuando lleguen los libres de Bahrein, pues veremos. Al final se antoja una zona media ultra competida. Se antoja que desde Red Bull hacia atrás, es decir, los dos Mercedes, los dos Red Bull, el resto pueden estar perfectamente del quinto clasificado al decimocuarto en tres décimas. Es un anto, ¿vale? Así que en esa liga va a estar el Alpine, seguro, y ahí ya tendrá que marcar la diferencia. Las manos de los pilotos y personalmente Fernando Alonso tiene bastante buenas manos. Tiene solo dos, pero se mueve muy bien, como de forma muy rítmica, ¿no? Van así bastante correcto, ¿no? No sé cómo explicar esto con otros tecnicismos. Que es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno, así que si están todos más o menos igualados por esa zona, Fernando no tendrá problema para destacar. Y por ahora me da la sensación de que mínimo en esta zona media van a estar. Lo que pasa es que ha habido momentos que veías y decías, ¡guau, es que qué rápido va Fernando Alonso! Y otros momentos en los que había que echarle la calma, ¿no? Porque se lo ha visto en algunos momentos con un compuesto igual al de Ricciardo a una décima. Es raro, es raro. Es extraño. No se pueden sacar muchas conclusiones. Así que no lo voy a hacer. De hecho, nada de lo que estoy diciendo ahora quiero que os rotuméis como una conclusión, ¿vale? Simplemente mis impresiones habiendo visto estas tres jornadas de test. Estoy mezclando un poquito cosas de todos los días, ¿vale? No hablo solo de esta última sesión. Después, Alfa Tauri. Va a conseguir que nos deje de parecer raros verlos arriba. Si a alguien le parecía raro, porque siempre ha sido un equipo que más o menos ha dado más de lo que parecía que tenía. Se le ve muy bien a Pierre Gasly y se le ve especialmente bien a Yuki Sunoda. Especialmente en esta última sesión se ha salido Yuki Sunoda. Ha clasificado al final a una décima de Verstappen. Insisto, a saber la carga de gasolina, a saber la estrategia, por supuesto. Pero, oye, las sensaciones es de ser el rookie mejor preparado de todos, Yuki Sunoda, comparado con Mick Sumaker y con Nikita Mazepin. Pero también es verdad que los pobres Mazepin y Sumaker tienen que llevar un hash, ¿vale? Entonces, bueno, en ese aspecto imagino que Yuki juega con un poquito de ventaja. Pero bien, bien. Se le ve bien a Yuki Sunoda, desde luego, y a Gasly y a Alfa Tauri. O sea, ya no es sorpresa ver a Alfa Tauri el año que viene, este año vamos, dos semanas, quiero decir, compitiendo por de tu a tu con la zona media en muchas carreras y quizá en otras un poquito por debajo ahí con Alfa Romeo. Pero va a estar bien, va a estar bien Alfa Tauri y yo creo que ya a poca gente le sorprende. Aunque lo que sí sorprende, y lo he querido dejar para el final, es Mercedes, ¿vale? El tema de Mercedes. ¿Se está escondiendo? Mercedes, es la pregunta, ¿no? La pregunta que he puesto en el título. Y la pregunta que se está haciendo mucha gente. Y a ver, hasta ahora, en ninguna sesión de pretemporada, se habían escondido tanto, si creemos que se han escondido. Pero yo sinceramente creo que no se han escondido. Simplemente, creo que han tenido problemas de verdad. Vamos a recapitular un poquito porque el primer día tuvieron problemas en la caja de cambios, si no me equivoco, y no pudieron salir. El segundo día, Lewis Hamilton trompeó y se enganchó en la puzolana. Una cosa que nos trajo recuerdos a todos. Y no pudieron, o sea, perdieron bastante tiempo de evolución. Y hoy, sinceramente, creo que han tenido que probar muchas cosas a la vez y no han probado una vuelta a clasificación real, ¿vale? Por ejemplo, vemos quinto a Lewis Hamilton hoy a un segundo de Max Verstappen. Pues muy creíble, no es. Seguramente estarían probando sesiones largas o con mucha más carga de gasolina de lo habitual o algo extraño, pero desde luego el tiempo de clasificación que van a hacer en Bahrain no lo han probado. No me da esa sensación y me costaría mucho creerme esta realidad. Creo que Mercedes puede tener problemas. Creo que ha tenido problemas de verdad. O sea, creo que no finges, creo que no actúas, creo que no haces sandbagging trompeando en la puzolana, como en el caso de Hamilton. O sea, sinceramente no lo veo sola manera, ¿no? Me creo que levantes el pie en el tercer sector, me creo que hagas muchas cosas, pero no es. Y tampoco me creo que finjas problemas en una caja de cambios. Así que, no, sinceramente no creo que Mercedes se haya estado escondiendo como tal, pero evidentemente tiene más de lo que ha dado. Pero puede ser que estos planes, digamos, que tenía Mercedes para estos test, pues hayan ido un poco al traste con los problemas del primer día y con esos problemas de fallos de sus pilotos. Y ya está, simplemente no hayan podido probar todo lo que querían, entre otras cosas, la sesión de clasificación y el ritmo a una vuelta para marcar una pole. Así que, personalmente, yo no pensaría que se ha acabado la etapa de Mercedes. Oye, ojalá, en cierta manera, me gustaría bastante ver una Mercedes que cayera medio segundo para que estuviera todo superigualado, pero no lo veo. No me lo creo, ¿vale? Pero no porque creo que me estén engañando, sino porque creo que simplemente Mercedes no ha podido mostrar más. Y también os digo una cosa, el único equipo de toda la parrilla que podría haberse permitido no dar una sola vuelta en todos los test y seguir llegando como favorito a Bahrain es Mercedes, por el historial que tenemos y porque esta temporada no deja de ser una 2022, ¿vale? Que también es cierto que en 2019 Ferdi estaba muy bien y en 2020 de repente cayó y en principio de 2020 iba a ser ese año de transición para la Fórmula 1 2021, pero en el caso de Ferrari se entendió la caída del equipo italiano por la sanción del motor, el 30%, el 80%, solo podían llevar el 80% en carreras, esta historia que contó mi Casalo, esto de capar los motores y voy a tener ese sentido. En el caso de Mercedes me costaría mucho encontrar la razón lógica a que perdieran de repente un segundo frente a Red Bull. Así que no, no creo que se hayan escondido, no creo que estén jugando a nada, no creo que esto sea el teatro de Hamilton ni de Toto Wolff, no lo creo, simplemente no han podido probar más o no han querido. Igual con los problemas del primer día y los problemas del segundo, han decidido ir conservadores, un poquito como en el caso de Aston Martin y probar otras cosas, que no sea poner al límite la máquina para poder recoger otro tipo de datos o estar tan convencidos de que son rápidos a una vuelta que ni siquiera han podido probarlo. No lo sé, desde luego esto no lo vamos a saber, insisto, hasta que lleguen los entrenamientos libres de Bahrain, pero por mi parte no creería en conspiraciones, la verdad, no creería que esto sea una estrategia calculada de Toto Wolff y Hamilton diciendo venga Luis, en cuanto puedas te haces un trompo, te vas a la puzolana, dejas el coche ahí y fingimos, no lo veo, no lo termino de ver, por lo que sea no me lo creo, ahora me creo por supuesto y lo han hecho más equipos este fin de semana el levantar el pie en el tercer sector para no revelar todas tus cartas, eso lo han hecho muchos equipos, de hecho Ferrari también por ejemplo lo he comentado antes pero se ha visto como Carlos Sainz o Leclerc levantaban el pie en el tercer sector no ponían octava, es decir, se han visto que hay equipos que se han guardado cositas, veremos qué significan estas cositas y si realmente está, hombre yo no me creo esta clasificación de la última jornada de 3 que os habré puesto en pantalla de vez en cuando, no me creo que yo quiso nada hasta una décima de Max Verstappen luchando por victorias pero oye haya cada uno tampoco me creo yo que Sebastián Peter está a 6 segundos de Verstappen ¿vale? o sea, vamos a tener un poquito de cabeza y no queramos sacar conclusiones de estos test que ha sido bonito que los emitan por televisión por lo menos ha sido bastante chulo porque es algo que no habíamos tenido hasta ahora pero ya está no son unos sentimientos libres no se pueden sacar conclusiones ¿vale? simplemente ha sido algo que nos ha entretenido bastante el fin de semana me lo he pasado muy bien nos da un poquito para jugar con ideas me ha dado para ver las liberis en acción real y ha podido cambiar mi opinión sobre algunas en el vídeo de Top que ya lo veréis la semana que viene de Top Deliveries por si alguien no lo conoce y nada más nada más que comentar eso la sensación también me da que ninguno de los equipos ha ido a tope se han quedado lejos del tiempo de la pole del año pasado pero esto ya te digo yo que en Bahrein todos los años llevamos ya 2 o 3 años diciendo no, están simplificando los coches para que sean más lentos este año han perdido un 10% de carga dinámica por normativa seguro que no son tan rápidos lo serán ¿vale? no sé cómo se lo montan los ingenieros pero terminarán siendo más rápidos que el año pasado o no oye puede ser que no desde luego se supone que a partir de 2022 sí que tendrían que ser más lentos con esto del efecto suelo y todas estas historias pero en fin hasta aquí mis impresiones de los test lo que espero pues eso de Fernando Alonso de Carlos Sainz no ha cambiado mucho de los vídeos que hice hace unas semanas sobre ambos y lo que creo de Mercedes de este teatro de Mercedes no creo sinceramente que sea tan tan teatro en fin si os gustan este tipo de vídeos ya sabéis que os podéis suscribir aquí al canal a Formula Fons que estoy en Twitch muy activo últimamente pues haciendo directos hablando de Formula 1 y otras cosas ¿vale? este fin de semana lo hemos dedicado full Formula 1 full test ¿no? pero bueno también hago otras cosas a veces y tengo Twitter para que me sigáis y os enteréis de todos mis movimientos en las redes sociales muchas gracias dale un like si te gusta el vídeo y déjame tu comentario para echarlo un ojo y debatir un poquito y saber qué os han parecido a vosotros estos test nada más ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!